Pregúntame, ¿por qué estoy tan feliz? Saliste con... ¡Horado en México! ¡Hermano! ¿Qué? ¡Hue, hue! ¡Relájate, relájate! Solo quería que supieras que sea por lo que estás pasando. ¡Ah, ya este pendejo! Todos sabemos que estás embobado con la pinche Samara esa. ¿Te refieres a Jennifer? Esa es la misma. ¿Todos? ¿Hasta ella? ¡Hue, hue! ¡Ella fue la primera que se dio cuenta! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Ya, hue, al rato vamos por unas tebochelas y se te pasa el desmadre. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Ay, mana, me estoy muriendo de la contrariedad. Dime, dime, ¿cómo te fue? Ay, Lucy, ¿cómo te lo digo sin exagerar? Supero por mil mis expectativas. ¿Sí, mana? ¿Cuenta, cuenta, cuenta? Te he dicho mil veces que no me digas mana. Bueno, primero lo primero. Es abogado. Eso ya lo sabía. Ah, sí, ya lo sabía. Pero lo que no sabías es que tiene su propio despacho. ¿Qué? ¿Y emprendedor y el muchacho? Sí, el muchacho, claro. Además de gustar buen vino. Y el miel de pacha. Y los restaurantes caros. Ay, Jenny, y yo tragando en la fondita de la esquina. Qué afortunada eres. Qué envidia, bicho. Digo, felicidades. Bueno, pero todo es mío sobre hojuelas. ¿No? Ay, no me digas que es gay. Ya sabía, tanta perfección no puede cabre. No, no, no. Yo que no, güey. ¿Cómo crees? Entonces, ¿qué tiene? Le gusta el fútbol. Igual que a ti. Ay, ¿eso qué tiene? Lucy, yo odio el fútbol. Además, le caran los nacos. ¿Cómo podría presentarte con él? ¿Qué? ¿Naca yo? ¿Qué? Sí me gusta el fútbol y todo, pero yo no voy a los Pumas. Ay. ¿Qué? Son de la universidad. La verdad es que sí me choca cómo tratan los meseros. Muy ganta ya. Ay, bueno, amiga, pues es normal. Es el sueño de los triunfadores. Imagínate. No sé, un mundo lleno de mergarejos. O de Sergio, ¿no? Oye, me haces que no me lo metas en el mismo costal, ¿eh? Él tiene... Buena actitud. Buena actitud. Pues tendrá la actitud, pero les falta todo lo demás. Oye, ¿y cómo va? ¿Ya dio señales de vida o sigue haciéndose pendejo? Se sigue haciendo... Ay, amiga. Ay, amiga, yo ya no sé qué hacer. Ya le di todas las señales. Pues si sigues a paso, yo creo que te vas a tener que quedar a vestir santos. A lo mejor ya te tienes que hacer de bota de sacuditas. Ajá. Para que con razón me digas, Naka, perdóname, lo gracia es que la boca se te da el chicharrón. Ay, no digas chicharrón, que se me abre el apetito. No sabes cómo me tuve que contener. Tenía unas ganas de tragar con él, pero me contuve. Oye, ¿no me veo más gordis? No, no, para nada. Oye, te late si mando a mergarejo por unas tortitas de tamal. Ah, va. Pero trátalo bien. Ay, ¿por qué? Pues no sé, siento como que trae destrozado su corazoncito de pollo. Ay, no te mando a ver, ¿a qué le mando a esa tamal? Oye, ¿no será que muy, muy en el fondo te gusta? ¿Qué? No mames, ¿cómo crees? ¿Gustarle? ¡Ay, no me dejas terminar! Ok. Lo que pasa es que me da lástima. Ya. ¿Qué lástima? ¿Por qué? Pues no sé. Yo creo que todos tenemos un malgarejo en un rincón del alma o algo así. Ay, no, no. Perdóneme, amiga, ¿eh? Pero yo no. Hasta en los perros hay razas. Yo nunca he sido una luce. Ay, Lucy. De veras, ¿de veras? ¿Quieres que escarbemos un poquito en tu pasado? Voy a joder, hermano. Ay, mejor. Ay, darme, nunca vas a brillar en sociedad. Mi corazón latía fuerte No sabía ni qué decir Y yo te di todo de mí. Todo de mí, yo te di. Todo de mí, yo te di. Gobierno de México No sabía ni qué decir